Hola. Hola. ¿Qué dices? ¿Qué rollo gente de Vado Studios? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí estamos, nos encontramos otra vez aquí con mi hermano y van a decir, oh, ¿qué está pasando otra vez este tipo de videos? Pues si vieron el video pasado donde el de Mago de Oz mencioné que en unos cuantos días ya va a seguir épica. Entonces pues aquí estamos abordando el camión hacia Chihuahua. Pues para ir al concierto. Y pues nada, estamos aquí abordando. Ahorita yo creo que vamos a llegar directamente a hacer fila para entrar al concierto. Vamos viendo qué va sucediendo. ¿Quieres algo que decir? Bueno, ya nos sacó el lugar aquí. Estamos viendo que vamos a hacer un buen rato de fila. Un buen pinche rato de fila porque miren nada más qué cabrón. Y pues nada, entonces vamos a ver un buen trato aquí. Esperamos qué rollo. Y después vamos grabando qué va sucediendo. A ver si nos dejan saludarnos o algo así. Entonces pues ahí nos vemos. Bye. Dos horas después. Ya pasamos la fila de seguridad. Y otra vez nos pusieron las tachas de Nochevech. Igual que con Warcry. Si se acuerdan del video pues acordarán que a mí no me querían dejar entrar a la VIP. Porque será menor de edad. Pero ya creo que te se distingue por unos numeritos y la tachita. Ya no me pego. Como que ya ves. Hasta ahora dicen que esta fila ya va a estar en chinga. Que nomás abren las puertas y vamos a pasar en chinga. Tres horas después. Vaya te. Llevas como. Una hora y han parecido tres horas. Y está vacío. Está muy vacío. Vaya te. Vaya te. Vaya te. O sea chingos de gente y luego vacío. Vaya. Vean nomás qué pinches arroz. Vaya te. Vaya te. Vaya te. Vaya te. Vaya te. Creo que faltan cinco minutos para que empiece porque va a empezar a las nueve. Vamos a ver qué pedo. Si se llega a llenar o algo. Estamos cansados. Ya estamos muy cansados. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y pues, a fin de cuentas, pues, estuvo padre, estuvo chido, pero pues sí, nos sentíamos medio, medio como bestias, pues. Y bueno, gente, no sé si me escuchen bien, hay bastante ruido y estoy bastante afónico de tanto gritar. Ojalá les haya gustado el video, aquí se termina esta pequeña aventura. Por favor, denle like al canal, suscríbanse y comenten, compartan con sus amigos. Bye. ¡Gracias!